¿Te imaginas los beneficios que traería al mundo y a tu vida cotidiana el tener acceso a una fuente de energía inagotable y que nos saque de una crisis energética actual, que contribuya a menos contaminación, menos gases de efecto invernadero, etc.? Los beneficios son enormes, pues ahora puede ser una realidad, pues una compañía creada entre Bill Gates, dueño de Microsoft, y Jeff Bezos, dueño de Amazon, junto con el MIT, plantean para 2025 desarrollar un prototipo central de fusión nuclear, que sea comercial para la gente, para ti y para mí. Pero antes de continuar y saber más de esta energía inagotable, no olvides suscribirte para más contenido del espacio y más allá. Bienvenido, porque esto es Dan Norris. El Centro de Ciencia de Plasma y Fusión del MIT presentó el pasado septiembre un revolucionario imán superconductor, capaz de hacer que los reactores nucleares gasten menos energía que la que necesitan para funcionar, algo vital para su desarrollo a nivel comercial. Este superimán puede ser la clave, ya que en la fusión nuclear, dos átomos se unen para formar uno más grande, liberando enormes cantidades de energía para el proceso. Este fenómeno sucede de forma natural diariamente en el Sol, pero es muy difícil de reproducir en la Tierra. Para conseguirlo, usamos reactores de fusión que replican esta reacción mediante dos isótopos de hidrógeno, que se introducen en una cámara que los transforma en plasma al calentarlo a 100 millones de grados. Esto ayuda a contener el plasma y evita que quede suspendido o entre en contacto con algún sólido. Los reactores están equipados con los imanes más poderosos de la Tierra, que consiguen guiar el plasma creando un poderoso campo magnético, empleando enormes cantidades de energía. Este no solo podría funcionar para proyectos en la Tierra, sino podría ser el inicio de poder generar un campo magnético artificial para otros planetas, que podrían ser habitables, incluso como lo es Marte, el cual ya hemos mencionado que cuenta con uno, pero es muy débil, por lo que se tendría que crear uno nuevo de cero. Este nuevo imán superconductor funciona sin resistencia, lo que significa que su campo magnético es lo suficientemente potente para controlar el plasma, disminuyendo casi 200 millones de veces más óptimo a lo que se utiliza actualmente en cualquier planta nuclear. El nuevo acuerdo servirá para acelerar el desarrollo. Un prototipo de reactor de fusión nuclear usará estos imanes, y que según afirman los científicos, podría estar funcionando en el 2025. Para bien o para mal, en este tipo de industrias, la ganancia sigue siendo lo más importante, y al plantear volverlo comercial, esto ha permitido que se sumen muchos esfuerzos, así como mucha inversión. Incluso se habla de incrementar las contrataciones, y mandarán a llamar a los mejores estudiantes, profesores, para cubrir más temas y poder resolver el enigma detrás de esta tecnología de fusión. El problema más grande no viene mientras se resuelve, sino hasta después, puesto que la escalabilidad del proyecto es algo diferente. Construir una o diez plantas de fusión con esta tecnología no hace realmente la diferencia, ya tenemos algo así. Pero para lograr un verdadero cambio, se tienen que construir miles de estas plantas. Debe de ser un plan constante a largo plazo, por eso se busca educar a las nuevas generaciones, para que sigan con esta misma creación. Pero cuéntame, ¿te imaginas un mundo donde la energía fuera casi ilimitada? Déjanoslo en los comentarios. Esto es todo por el video de hoy, si te gustó, no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Gracias, y hasta la próxima.